Bien, pues queríamos hacer este vídeo para enseñaros las nuevas características de la versión 2 de la placa microbit. Como bien sabéis, esa placa microbit está diseñada por la BBC, junto con otros partners, con un objetivo educativo. Y esta versión nueva, pues desde fuera parece la misma. Los tamaños y la distribución y los colores son muy parecidos, por no decir iguales, pero sí que incorpora tres o cuatro cosas que son muy interesantes. Desde la parte de delante, como veis, sigue teniendo esa matriz de LED, de 25 LED chiquititos, con los que podemos enviar mensajes, los dos pulsadores, el A y el B, y esa serie de pines abajo, que tenemos los pines que podemos conectar con pinzas de cocodrilo, que son el 0,1 y el 2, y 3 voltios y tierra, y después esos pines que después con una placa de expansión, que veremos en otro vídeo de aquí unos días, podemos sacarle más partido a la placa. En esta parte frontal, lo único que podemos ver nuevo es que el logotipo es sensible. El logotipo incorpora un sensor capacitivo, que si pulsamos con el dedo, la placa lo recibe como un input. Por la parte de detrás, sí que hay una serie más de modificaciones. Como sabéis, la placa tiene un acelerómetro, un sensor de temperatura y un botón con el que podíamos hacer reset, pero en esta ocasión el módulo Bluetooth ha cambiado de versión, utiliza un módulo Bluetooth versión 5, con lo cual consume menos energía y tiene más ancho de banda y nuevas posibilidades. Incorpora un altavoz e incorpora un micro, con lo cual ya no hace falta hacer aquel montaje raro que había que hacer para conectar un altavoz y poder escuchar la placa, sino que ya la podemos escuchar y ella nos escucha a nosotros de forma directa. Sigue teniendo el conector micro USB para enviar los datos a la placa, ese conector de alimentación para alimentarla con baterías o con pilas, y ese pulsador para hacer un reset, que en este caso, ese pulsador, si lo mantenemos apretado unos segundos, se convierte en un power off, es decir, que para la placa y para el código. La forma de programarla es exactamente idéntica a la versión 1.0. Nosotros la vamos a programar con MakeCode, que posiblemente sea el editor más sencillo para programar esta placa, que está diseñado por Microsoft, que tal y como os comentaba, es uno de los partners del proyecto Microbit. Entonces le decimos aquí que queremos programar un Microbit, y bueno, y Microbit lo podemos programar con tres lenguajes diferentes. Podemos programarlo utilizando el programador por defecto que aparece, que es una cosa muy similar a Scratch, que es un programador por bloques, o podemos programarlo utilizando JavaScript o Python. Nosotros lo vamos a programar por bloques y recomiendo programar por bloques, porque sobre todo creo que este dispositivo de hardware está muy orientado a alumnos jóvenes, a alumnos de primaria o de primeros cursos de secundaria, y programar por bloques siempre es un poco más sencillo. Entonces, aquí tenemos dos puntos de entrada, el iniciar y el para siempre. El iniciar es el que se ejecuta cuando la placa recibe alimentación por primer momento, todo lo que pongamos aquí se ejecuta una vez y ya está, y el para siempre, que es un bucle. Lo que pongamos aquí va a irlo haciendo de forma repetida. Vamos a poner algo para que se vea alguna cosa, pero no lo vamos a liar en exceso, y después lo que vamos a hacer es... Bueno, veis que el entorno es similar a Scratch. Entonces aquí podemos simular el funcionamiento de la placa. Le puedo hacer un reset. ¿Vale? Entonces lo primero que haces es reproducir este tono al iniciar y después me muestra esta línea de aquí. Y ya está, ya la tengo. Bien, pues con este código que hemos hecho aquí, con este programa que hemos hecho por bloques, le hacemos un clic en descargar, y lo que hace es descargarnos un archivo. Guardamos el archivo, y como os decía, una de las colaboraciones de Microsoft en esta placa es el driver que permite que la placa, al conectarla al USB, pues se vea, el ordenador la vea, como si fuera un disco duro, una memoria flash. Entonces lo único que tenemos que hacer es este archivo que acabamos de descargar a través de la web esta de MakeCode, pues enviarlo a la unidad E, que es una unidad que es la que me aparece cuando conecto la placa. Entonces sube el archivo, lo sube a la placa, y en el momento que la haya subido, la placa ya lo tiene guardado en memoria. Como veis, pues ha hecho lo que le decíamos, ahora cuando hacemos un reset aquí, en el botón de aquí detrás, la placa pita, y acto seguido nos muestra esa línea utilizando los LEDs. Vamos a ver, vamos a explorar dónde se ubican los controles de estas nuevas características de Microbit. Para ello vamos a eliminar este código que hemos hecho. Entonces, por un lado, la parte del Bluetooth, pues tal y como lo teníamos en la versión 1, está en la sección del radio. En la sección del radio, pues podemos saber la señal, podemos enviar paquetes, recibirlos, enviar variables, comunicarnos con otras placas, incluso bajar a un nivel, pues un poco más bajo y establecer bandas y frecuencias. El apartado del pulsador en el logotipo lo vamos a tener en entrada. Como veis aquí, en la sección de entrada abajo, hay una sección que dice solo Microbit versión 2, que dice al detectar el sonido alto, esto sería el micrófono, al pulsar el logotipo. ¿Vale? Y aquí podemos elegir entre tocar, soltar, mantener el pulsado o al pulsar. El apartado del micro lo tenemos aquí debajo, que tenemos, pues eso, al detectar el volumen del micro o el nivel de sonido y el apartado del altavoz lo tenemos en la sección de música, donde las cosas que ya teníamos, lo de reproducir tonos y melodías y establecer el volumen, el tempo, etc., sigue funcionando igual, pero no nos hace falta el altavoz externo, pero sí que hay nuevo estos presets que son archivos de audio ya pregrabados que podemos reproducir, que hay diferentes sonidos, risa, feliz, misterioso, para intentar aplicar un poco de emociones al proyecto que hagamos. Y por otro lado, otra cosa que podemos hacer con esta versión 2 de la Microbit es cambiar el formato de los pines. Los pines que tenemos en la parte de abajo, el P0, P1 y P2, que son los que pinzamos con las pinzas de cocodrilo, pues en Microbit 2 podemos establecer si queremos que lo que hemos conectado en esos pines reaccione como si fuera un elemento capacitivo o un elemento resistivo. Entonces lo que hace es tunear, sintonizar el voltaje que envía en función de si el sensor que estamos conectando ese pin es de un tipo o es de otro.